Aunque el Frente Frío 31 pasó pocas horas en territorio nacional, la estela de viento que dejó a su paso sacudió la península de Yucatán este 27 de enero. En Quintana Roo, la administración local inició un operativo en los 11 municipios para atender caídas de árboles y cableado eléctrico, así como inundaciones en Holbox e Isla Mujeres. Vientos similares se sintieron en la costa norte de Yucatán. Para ambos estados y Campeche se esperan lluvias y vientos fuertes por lo menos hasta la tarde del 28 de enero.